Según Peritaje, el derrame de petróleo se debió a la ruptura de una tubería por fallas de fábrica. Según el informe hecho a la tubería que descarga petróleo a la refinería La Pampilla en el mar de Ventanilla, arroja que las fallas de ruptura se deberían a una falla de fábrica, debido a que no fue elaborada de acuerdo con los planes de fabricación del año 2013. Documentos que fueron presentados por la compañía petrolera Rexol ante el fiscal Ariel Tapia, encargado de investigar las causas del derrame de petróleo. Asimismo, el perito Aldo Valder Morales, encargado por organismo supervisor de la inversión en energía y minería, señaló que, pese a las fallas de fabricación, las tuberías soportaban las presiones de descarga, las cuales se efectuaban con normalidad. Por otro lado, el informe indica que la causa de la rotura de la tubería se debió a la presión que le generó el movimiento del buque petrolero, pues provocó el doblez de la manguera y se ocasionó el derrame. Asimismo, señalan que se deben continuar con las investigaciones para conocer el motivo de la ruptura. ¡Gracias! Para más contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales como Crecer Callao.